hoy te mostraré cómo unir diferentes pdfs en uno solo sin utilizar programas solo utilizando una página que se llama ilovepdf vamos a nuestro navegador ponemos ilovepdf le damos una herramienta muy útil veremos diferentes tipos de funciones que podemos hacer pero en este tutorial vamos a enfocarnos en unir pdf seleccionaremos el archivo pdf en este cuadro azul dice por favor seleccionar más pdf clickeando otra vez en seleccionar archivos pdf entonces volvemos y lo hacemos para seleccionar los siguientes pdf y luego para unir estos dos pdf le damos donde dice unir pdf vemos que está subiendo el archivo de ambos pdf para luego unirlo luego que lo une la descarga es automática como pueden ver en mi ordenador luego que se descargó ambos pdfs ambos pdfs ya están unidos aquí termina un pdf y inicia el otro como pueden ver comparando las fechas pudieron ver la unión de cada pdf esto era todo amigos de youtube hasta la próxima